Una Navidad sin Belén es como fama a bailar sin música. Por eso, hoy tendréis que montar un Belén de lo más original, porque vosotros seréis las figuritas. Esta será una buena manera de felicitar las fiestas a todos vuestros seguidores. Habíamos hablado que la Virgen fuera Leti. Uy, ¿por qué? Porque tienes cara de Navarrete, es que... Te pega mucha Navarrete, el Ángel de Tierra. Bueno, pues la Virgen de Navarrete, si queréis. Ay, que de verdad, tenéis el gusto en el culo. Ven aquí a por un par de horquillas. El niño Jesús, Víctor. Víctor, cari, ¿por qué tú comes en la fiesta? Ser recién nacido, por todas... Estudar de nudo a acompañar. Yo me he pasado muy mal. Quería ser Jesús, el pequeño Jesús. Me pareció más un niño, le podía poner así, le podía ser yo, Jesús, así. La lavandera, Saray. La oveja, Yohara. Anájel Diego. Y Pagané, Wichy. Espérate, espérate, me voy a meter en el papel. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año y felicidad. ¿A dónde voy? Desde que tenía tres manitos salía en la cabalgata de Reyes siempre, me llevan para hacer el angelito y cosas así. Sí, pero está, este año ha salido de ángel travesti. Es María la vaca de plata, San José la vela y el niño Jesús. ¡Ole! Lo pasamos muy bien, que era de lo que se trataba, y de felicitar a toda la gente que nos está viendo, y creo que ha salido bastante bien. Los bailarines de fama, los deseamos feliz Navidad. ¡Oh, qué felicidad! Gracias, gracias. Gracias.